Con la voz, compártenos con tus amigos Como Coca-Cola A visitar Mexicali Y que le encanta, por cierto Para Moni, que viene desde ¿Dónde Moni? Desde Broly Broly, California Y para Cintia, Cintia Oye, gracias Es que se me confunden los nombres, eh, de las dos chicas Que por cierto, yo fui a los 15 años ¿Hace qué, dos años? Dos años, oye Ya que rápido, bueno, pues desde XSL Rocola 990, les vamos a llegar Ese saludito, mi nombre es Armida Ya sabes, estás en XSL Rocola 990 Y nos vamos con este tema Hermoso, ¿sabes qué? Envide a cantarnos Nada más y nada menos que Camilo Sexto, el tema de Jamás, jamás 3 con 15